Los taxistas del municipio de Arauca denunciaron que los funcionarios de la Administración Municipal que tienen que realizar la desinfección en la terminal de transporte de los vehículos estarían llegando tarde para realizar el procedimiento. A ver, esto resulta de que la Alcaldía sacó un decreto en el cual nosotros nos sometimos que tenemos que hacer una división al vehículo para poder trabajar. Hay una serie de normatividades que nos exigen que tenemos que estar en el momento que salimos a laborar, subimos al terminal y desinfectamos el vehículo cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que estén en nuestros guantes, tapabocas y nos sellan y nos firman una hoja para salir a laborar día por medio porque no podemos salir a trabajar todos los días, para luego dirigirnos a la empresa a esperar y hacer un turno para ir a recoger a la persona que llame debidamente a la empresa porque tenemos prohibido recoger pasajeros en la calle. Según Alejandro Moreno, taxista de Arauca, el funcionario estaría llegando a las 5 o 6 de la mañana a realizar la desinfección de los vehículos en la terminal. Se nos está presentando una situación que aparte que no es todos los días, días por medio cuando llegamos al terminal encontramos que los funcionarios no están llegando a la hora porque el pico y placa empieza, el toque de queda se levanta a las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los funcionarios a veces que están llegando 6, 6 y cuarto de la mañana fuera de eso están colocando una sola persona y entonces a veces se nos presenta la situación que hubiéramos a veces hasta 100, 102, 120 vehículos esperando para que nos sellen y nos desinfecten el vehículo. Entonces nos exigen una norma que cumplamos y tampoco la alcaldía está cumpliendo como es porque ni colocan el personal suficiente y nos están prácticamente mandando a que nos infectemos o infectemos a otras personas porque hay demasiadas personas en el momento de ir a revisar los vehículos y hacerlos sellar y desinfectar. Para el gremio de los taxistas la llegada tarde del funcionario les estaría perjudicando para iniciar sus labores. Económicamente sí porque como le digo no podemos trabajar todos los días por eso perdemos una hora, hora y media en la mañana hasta dos horas en la mañana entonces nos están quitando para poder trabajar y poder cumplir los horarios porque nosotros como ustedes saben tenemos un ingreso diario más nosotros no tenemos una mensualidad ni un 15 ni un último solamente es lo que podemos hacer durante el día y con eso que hacemos en el día comemos dos días hasta poder volver a salir a trabajar al día siguiente. Los taxistas solicitan que la persona llegue puntualmente a la terminal de transporte para que realice la respectiva desinfección. No, que sea más puntuales que por lo menos si es a las 5 o a las 5 y que empiecen a cumplir como es para que primero no se forme ese montón de gente en el momento de ir allá en la mañana al terminal para que podamos agilizar nosotros poder cumplir con nuestros horarios de trabajo como estipula la norma y que no se amotoren demasiada persona en el momento de desinfectar el vehículo. Los taxistas del municipio de Arauca están cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para poder laborar. Nosotros cumplimos con todas las normas como les dije en el decreto presidencial dice que debemos cumplir con los protocolos las empresas están cumpliendo están cumpliendo donde tenemos que estar reunidos y cumpliendo el debido proceso que haya que estar cumpliendo su espacio esperando su turno con su tapabocas, con los guantes con los implementos de desinfectaciones cuando lleguemos allá con el lavamanos, estamos cumpliendo con todo y los carros están divididos como mandaron a pedir que es con los elementos de protección para los vehículos y el pasajero. Los taxistas están perdiendo tiempo y dinero por la demora en la terminal de transporte para poder desinfectar sus vehículos.